Continúa la sesión. Bien, se inicia entonces nuevamente la sesión. Se va a la lectura un ejercicio emitido por el Poder Ejecutivo, señor relator. Oficio 211-2016, PR Lima, 21 de octubre de 2016. Señora Luz Salgado Rubianes, Presidenta del Congreso de la República. Señora Presidenta, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito en su calidad de Presidente de la República salir temporalmente del territorio nacional el día 4 de noviembre de 2016, con el objeto de viajar a la ciudad de Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el encuentro presidencial y segundo gabinete binacional de ministros de Perú y Bolivia. Las relaciones peruanos-bolivianas atraviesan por un excelente nivel, hecho que se refleja en los logros que ambos países vienen alcanzando en los diversos ámbitos de la relación bilateral. Los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales de ministros contribuyen a dar un significativo impulso a nuestras relaciones con Bolivia, permitiendo el desarrollo de una gran agenda amplia y profunda, armonizando las políticas sectoriales para el beneficio de los pueblos de ambos países, en especial de las poblaciones de las zonas de frontera. El encuentro presidencial y primer gabinete binacional de ministros de Perú y Bolivia se llevó a cabo en la isla Esteves, Puno, en junio de 2015. En dicha ocasión, se acordaron compromisos en áreas como medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos, seguridad y defensa, desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional e infraestructura para la integración y desarrollo. El próximo encuentro en la ciudad de Sucre será la ocasión propicia para evaluar los avances que se vienen realizando en el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como para continuar impulsando la agenda bilateral al más alto nivel. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Pedro Pablo Kuczynski Godara, presidente de la República, Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el inciso C del artículo 54 del reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional el 4 de noviembre del 2016. Proyecto de resolución legislativa 466 que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional el 4 de noviembre del 2016. El Congreso de la República, de conformidad con los prescritos en los artículos 102, inciso 9, y 113, inciso 4, de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J, del reglamento del Congreso de la República, y en la ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional el 4 de noviembre del 2016 con el objeto de viajar a la ciudad de Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el encuentro presidencial y segundo gabinete binacional de ministros del Perú y Bolivia. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Pedro Pablo Kuczynski Godar, Presidente de la República, Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. En debate el proyecto de resolución legislativa leído, tiene la palabra el congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Presidente, es una solicitud para salir del país de un solo día, el día 4 de noviembre, a la ciudad de Sucre, donde se va a llevar a cabo no solamente un encuentro presidencial entre los presidentes de Perú y Bolivia, sino el segundo gabinete binacional de ministros de Perú y de Bolivia. Hay que señalar que el primer gabinete binacional se llevó a cabo en junio del 2015 en la isla de Esteves, en Puno. Y en esta oportunidad toca hacer una reunión de gabinete binacional en la ciudad de Sucre, Bolivia. Estos gabinetes binacionales, Presidenta, son muy esperados y muy productivos para los pueblos vecinos a la frontera de Bolivia, tanto del Perú como de Bolivia. Se tocan problemas relacionados con esas comunidades y para esos pueblos de nuestro país ven con mucho entusiasmo la realización de estos gabinetes. Por tal motivo, Presidenta, pido a la representación nacional que accedamos al permiso de salir del Presidente de la República por un solo día. Se ofrece la palabra, ha pedido el uso de la palabra el congresista César Segura. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Si bien es cierto que los encuentros de los presidentes y de los gabinetes entre el hermano país de Bolivia y el Perú es importante, señora Presidenta, y debe seguir fortaleciéndose, sin embargo, consideramos que no es el momento porque dentro del país hay problemas más importantes y prioritarios que necesitan ser atendidos por el mismo Presidente de la República y sus ministros. El pueblo demanda que estén el 100% abocados a solucionar los problemas de las bambas, el derrame del petróleo del ododucto nacional, el bloqueo del paso del río del Marañón, la inseguridad ciudadana y muchos más problemas como la corrupción. En ese sentido, señora Presidenta, exhorto al Ejecutivo a replantear su prioridad para atender y solucionar personalmente los conflictos sociales. Porque si no se soluciona ahora, esta crisis, señora Presidenta, vendrá en un proceso de ingobernabilidad. Así que, por favor, pido al Pleno que tenga en consideración esta propuesta. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que, una vez más, nuestro Presidente solicita una salida al exterior, tema que consideramos, por supuesto, siempre y es importante que nuestro primer manatario de la Nación visite un país hermano como Bolivia, plantee temas que ya están en agenda y que se discutan de cómo fortalecer la relación bilateral con Bolivia. Bolivia es un país hermano nuestro y corresponde al Perú, por supuesto, honrar sus compromisos internacionales, satisfacer la demanda de los peruanos en Bolivia también y, por supuesto, el interés común entre ambas naciones. Pero también es importante destacar que desde este Parlamento Nacional estamos atentos nosotros a que, mientras nuestro Presidente pide salidas al exterior, el país se va desgastando y se va desangrando por dentro, con muertos, con heridos, efectivamente, en la zona sur, en las bambas, todo lo que viene aconteciendo y que hasta el día de hoy ni los ministros ni el Presidente de la República son capaces de resolver. Y lo que viene aconteciendo en un territorio como el mío, en el territorio amazónico, en donde un bloqueo de 56 días ya de los nativos del río Marañón, específicamente en la localidad de Saramurillo, impidiendo el paso de las naves fluviales entre Yurimaguas e Iquitos, tenemos un conflicto de esa naturaleza, este gobierno de este Presidente que se va próximamente a Bolivia no es capaz de resolver. Y eso nos tiene que llamar la atención, evidentemente. Como nos llama la atención, por supuesto, también que los principales indicadores en estos más de 90 días no se van resolviendo en favor de los peruanos. Si hablamos de la reactivación del empleo, si hablamos de la inseguridad que hay en las ciudades, pero nos preocupa, sobremanera Presidenta y colegas congresistas, que ante la pregunta de un periodista a nuestro Presidente cuando le consultan sobre la posibilidad de llamar en consulta precisamente a nuestro embajador peruano en Venezuela, el Presidente diga yo no sé, yo no sé, o sea, no sé si llamar en consulta al embajador que lo vea el Canciller. Ese es un tema del Canciller. Si quien dirige la política exterior del Perú no es el Presidente Constitucional, ¿acaso? ¿Acaso la Constitución en su artículo 18 no señala claramente que es el Presidente de la República quien tiene esa función inherente a su cargo? No. Llamar en consulta al embajador que tenemos de Perú en Venezuela, no, que lo vea el Canciller, eso no es un tema mío. ¿Qué falta de responsabilidad y de consecuencia con la comunidad internacional? Esos temas también nos tienen que llamar la atención. Sin embargo, Presidenta, es importante y es necesario por supuesto atender este requerimiento de nuestra Cancillería y del propio Presidente de la República. Tiempo adicional. Y por supuesto considero importante y necesario autorizar la salida al exterior una vez más de nuestro Presidente de la República, pero me deja una seria preocupación de que nuestro Presidente se vaya olvidando de algunas cosas importantes como las que están consagradas en nuestra Constitución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista del Águila. Tiene el uso la palabra Congresista Donaire. Gracias, señora Presidenta. Colegas, congresistas, efectivamente para nadie es ajeno la importancia, lo beneficioso y provechoso que significa que nuestro Presidente de la República fortalezca las relaciones internacionales, comerciales y económicas y en este caso binacional con Bolivia. Sin embargo, señora Presidenta, colegas congresistas, acá también tenemos problemas que requieren la presencia del señor Presidente de la República como es en el caso del BRAE. Qué importante es sentar el liderazgo y con su presencia en un problema álgido del narcoterrorismo, la presencia, pero efectiva del señor ministro, de los señores ministros, del Premier y del señor Presidente de la República. Ese es en primer orden, señora Presidenta. Y en lo segundo es que debemos, invoco, invito a usted a través de su persona, señora Presidenta, que los informes que remite el señor Presidente de la República a este Congreso tengamos tiempo para hacer las críticas constructivas para ver los resultados beneficiosos y provechosos de su visita y que no han sido solamente paseos y de viajes por el resto de países. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Modesto Figueroa. Audio para el congresista Modesto Figueroa. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, creo que estamos haciendo mal en estar autorizando las salidas al exterior al presidente Viajero. Se encuentra gobernando hasta ahora 91 días, de las cuales 15 días se ha dedicado a viajar al extranjero. A la fecha no ha solucionado ni siquiera la delincuencia común que existe en nuestro país. Todos los días hay asesinatos, asaltos. Ayer, por ejemplo, fue asesinado un miembro de la Policía Nacional por no dejarse robar un celular. que está pasando con el señor Kuchiski. No le interesa arreglar los problemas del país. Por ejemplo, en salud, en todo el país hay problemas graves. No hay medicinas, no hay médicos, es decir, está en un total abandono. la región de Madre de Dios que yo represento, señora Presidenta, está totalmente paralizado por normas tontas y abusivas que dejó el señor Humala y su socio Pulgar Vidal que a la fecha solo hay corrupción generalizada. La Reserva de Tambopata está invadida y destruida a 400 hectáreas. En la zona de amortiguamiento se ha tumbado bosques hasta 9 mil hectáreas por la minería ilegal y el gobierno a la fecha no hace nada. ¿Qué está esperando que haya enfrentamientos más muertes? Hasta ahora no se ha arreglado el tema de combustibles que afectan al sector productivo. Todo esto ha sido hecho por gente corrupta. Señora Presidenta, yo viajé en mi semana de representación a la localidad de Mazuco, sector minero. Los periodistas, el subprefecto, la población en general me indicaron de muchos actos de corrupción en relación al tráfico de combustibles donde ingresan de la ciudad de Puno y Cusco. Hay tarifas establecidas. Cada canoa que pasa por debajo del puente de Inambari cobra 3 mil soles. Cada camión que pasa según los galonajes cobran un montón de plata. Asimismo, le he pedido al Ministro de Energía y Minas modificar las cotas de combustible que también tiene signos de corrupción. Perdón, tiempo adicional. El Ministro me manifiesta que no va a cambiar nada porque es política de Estado. Señora Presidenta, por su intermedio, pregunto si es política de Estado ser coimeros y corruptos porque se ha incrementado personal de la SONAD, Policía Nacional o Sinermin o EFA y todo peor que antes. No hay ni siquiera signos de solución por su intermedio, señora Presidenta, al señor Presidente Viajero, señor Kuchiski. Preocúpese más por nuestro país. No designe delincuentes en cargos públicos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Modesto Figueroa. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Señora Presidenta, buenas tardes. Y a través suyo quiero saludar a las señoras y señores congresistas que hoy están en el Pleno. Hacer un par de reflexiones, señora Presidenta. El día de hoy, el Ejecutivo nuevamente pide una autorización para el Presidente de la República para que este pueda realizar un viaje. Este Congreso de la República, colegas congresistas, ha aprobado viajes a China entre el 10 y 22 de septiembre, a Colombia el 25 y 26 de septiembre, a Macas, Ecuador, el 7 de octubre, ha aprobado también en fecha anterior un viaje que debe realizar mañana el Presidente de la República con fecha 28 y 29 de octubre. O sea que aquí no hay ningún obstáculo para que viaje el Presidente de la República y así se hace. Pero a mí me llama la atención, señora Presidenta, que esto ocurra cuando el Presidente de la República no debería estar en Sucre. Y no digo que no está bien que vaya, sino que ocurre que esta cumbre, coincidentemente a realizarse el 4 de noviembre, coincide con una fecha importante, y es que el 4 de noviembre es aniversario de la ciudad de Puno. Puno fundado el año de 1668, que en quechua quiere decir puñay, lugar para dormir, debe despertar al desarrollo, Presidenta. ¿Y en qué sentido debe despertar al desarrollo? El Presidente de la República que juramentó el 28 de julio pasado ante este foro, se comprometió que antes de los 100 días de su gestión, aprobaría un proyecto, y se trata del megaproyecto de la descontaminación del lago Titicaca. Un proyecto, señora Presidenta, que no es parte de la evaluación que hoy ha hecho el Ejecutivo. Puno ha tratado con benevolencia, señora Presidenta, al entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy, el Presidente de la Nación no los pone en su evaluación, no va al aniversario de Puno, ya no los necesita a los puneños y a las puneñas. Él se va a hacer un viaje internacional que seguramente es importante, pero acaso no es importante cumplir con la palabra empeñada a los castellanos, a los quechuas, a los aymaras. ¿Dónde están sus aliados del Frente Amplio? ¿Dónde están? Que en ese momento pidieron se les respalde. ¿Dónde están? Son diez plantas de tratamiento que tienen y necesitan, señoras y señores, un proyecto viable. El lago Titicaca no es patrimonio de puneños, ni de gente que está en la zona circunlacustre con Bolivia. El lago Titicaca es patrimonio natural de la humanidad. ¿Acaso eso no nos importa, presidenta? Tiempo adicional. El 4 de noviembre seguramente este Congreso de la República responsable le dará una vez más autorización al presidente de la República para que viaje. Pero este mismo Congreso de la República le va a tomar cuentas al Ejecutivo, al presidente y a sus aliados que nos digan cómo es que cumple con su palabra, cómo es que viene el 28 de julio y nos dice, por ejemplo, este proyecto con nombre propio será aprobado y no lo es. La palabra tiene un peso, un peso social que debería cumplirse y honrarse. Quiero terminar con lo siguiente, señora presidenta. En la política exterior y como bien lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, necesitamos posiciones claras. Hasta hace poco, señora presidenta, el pasado martes, periodistas, colegas como yo, han sido impedidos de ingresar a lo que hoy es un gobierno anárquico y hermano como es la República de Venezuela. ¿Quién ha dicho nada? Una vez más, ¿cuál es la posición? Sí, para que termine congresista Aramayo. Quiero terminar diciendo lo siguiente, presidenta. Ejercer el periodismo es absolutamente complejo. Y en lo que va del año dos mil dieciséis, en Venezuela se han contabilizado ciento setenta y seis violaciones a la libertad de prensa, de las cuales sesenta y dos, presidenta, se corresponden con hechos de intimidación a periodistas, a medios de comunicación, veintidós agresiones perpetradas contra trabajadores de la prensa, entre otras. Este Congreso de la República tiene la responsabilidad política, presidenta, de manifestarse en solidaridad con la prensa doliente de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Aramayo. Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano. Presidenta, me pide interrupción el congresista Arcel, con todo gusto, presidenta. Tiene la interrupción, congresista. Gracias, señora presidenta. Creo que el almuerzo ha sido un poco pesado, por eso han venido un poco emocionados algunos colegas congresistas. Lo primero que les vamos a manifestar es que no somos ningún socio de ningún gobierno actual. Nosotros defendemos una agenda del Frente Amplio. Y les hacemos recordar, les hacemos recordar justamente que hace una hora o un par de horas se ha consumado un acuerdo típico del fujimorismo. Han impuesto la decisión con esa mayoría que el pueblo les ha dado. Pero mi intervención no va en tanto esa crítica. Va la idea, señora presidenta, de que nosotros somos parte de una patria grande que se llama Latinoamérica. Y en esa patria grande tenemos que nosotros establecer relaciones. Dice bien claro el documento, que ya hubo una reunión previa en la isla Esteves, en Puno. Por reciprocidad tenemos que devolver en esta, en ella la posibilidad de encontrarse en Sucre, el gobierno, para poder tratar. ¿Le da el segundo minuto, congresista Lescano? Tiene el segundo minuto, congresista. Hay varios temas pendientes en medio ambiente, recursos hídricos, seguridad, defensa, el tema del contrabando, el tema del lago Titicaca. No es solamente un problema que le concierne al Perú, es un tema binacional. Consideramos que es importante que haya este tipo de relaciones. El presidente de la República, si bien es cierto, tiene una labor ejecutiva, pero en los problemas nacionales la agenda lo tiene que manejar el premier. El presidente tiene un rol muy importante de representación frente a los demás países. Y más aún en esa construcción de esa gran nación que tiene que ser la patria grande, nuestra latinoamérica. Gracias, señora presidenta. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. He escuchado atentamente algunos parlamentarios de Fuerza Popular. Y obviamente todos estamos comprometidos contra la delincuencia y la corrupción, luchar contra ella. Pero hay una contradicción, colegas, de Fuerza Popular, cuando hoy día ustedes votan a favor del señor José Climpe para que sea miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Una persona absolutamente cuestionada, señor presidente. Ustedes no saben perfectamente que el señor ha sido denunciado por manipular un audio para tapar algunos hechos ilícitos de un ex miembro de vuestro partido. Y ustedes que dicen luchar contra la corrupción, hacen este legisilio, esta vergüenza nacional de designar a un cuestionado para que dirija la política monetaria del Perú. Entonces, ustedes entran en contradicciones. Y así no se gobierna el Perú. Y así no se conduce el Parlamento Nacional. Y hay que decirlo en voz alta, señora presidenta. Porque nosotros decimos de frente las cosas acá. Y cuando hay contradicciones de parte suya, abusando de su mayor número de parlamentarios, se los vamos a arrastrar siempre. Porque esa es la democracia. Es una vergüenza, presidenta. Congresista, estamos en el tema de orden del día del viaje del presidente. Estamos en orden del día del viaje. Presidenta, hay que decirlo. Hay que decirlo, colegas de Fuerza Popular. Ustedes no están demostrando que el fugiromismo del 90 ha cambiado. No están demostrando. Señora presidenta, el presidente Kuczynski, con quien tenemos diferencias, va a Bolivia a hacer un gabinete binacional. Para lo que conocen el Perú, señora, el gabinete binacional supone que los ministros de Perú y Bolivia, países que tienen una misma historia, se van a reunir. Y en el gobierno anterior, en gobiernos anteriores, Bolivia, señora presidenta, prometió sacar el gas, el gas boliviano, por el sur del Perú. Y es una tarea pendiente que puede beneficiar a todo el sur de nuestra patria. Y ese asunto, muy bien, puede beneficiar a nuestra tierra, a miles de peruanos que quizás con el gasoducto del sur que dice que no hay gas suficiente en el Perú, no van a recibir gas. Es un primer punto, presidenta, que ese gabinete puede resolver. Un segundo punto, señora presidenta, que está pendiente, es el asunto que ya se ha dicho de la contaminación del lago. Para que pueda concluir con justicia. Viene, presidenta, de parte peruana y de parte boliviana, porque el lago Titicaca pertenece al Perú y pertenece a Bolivia. Y, consecuentemente, es un asunto que el Perú va a tratar. ¿En beneficio de quién? De los sureños, de los peruanos, que una, porque una de las fuentes de agua dulce más importante que tenemos en el Perú es el lago Titicaca. Entonces, el viaje es interesante, es interesante, es importante. Que se tenga que resolver problemas internos, también tenemos que resolver problemas internos. Pero se va a trabajar, fundamentalmente por las zonas andinas de nuestra patria. De tal manera, señora presidenta, que tenemos aquí propuestas. Que se toque por parte de esa reunión, que salga el gas boliviano por el sur del Perú, porque eso va a ser en beneficio de todos los peruanos. Y, en segundo lugar, señora, hay diez plantas de tratamiento que se están preparando para descontaminar el lago Titicaca. Gracias, congresista Alejcano. Tiene uso de la palabra la congresista Nelly Cuadroso. Gracias, presidenta. Efectivamente, como han mencionado los colegas congresistas, no estamos en contra de que el presidente de la república haga alianzas estratégicas con cualquier país del mundo que eso nos fortalece. Pero la situación actual en la que se encuentra nuestro país realmente es de absoluta emergencia. Por ejemplo, en la región del Cusco está a puertas de haber paro en el BRAE, porque no se tienen políticas claras de intervención en el BRAE. Y este paro está programado para el 31 de octubre. Asimismo, en la provincia de la convención, se tiene una plataforma de lucha intensa, que está también programada para un paro, porque no hay claridad respecto a las políticas agrarias, porque no se tiene claridad respecto al gasoducto sur peruano, respecto a la planta de Quepaciato. De igual forma, hemos dado facultades legislativas de suma urgencia. Sin embargo, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde están las acciones correctivas que este gobierno tuvo que haber tomado? Así es, presidenta, creo que en estos 100 días se ha demostrado ineficiencia de este gobierno. Gracias. Gracias, congresista Cuadros. Tiene uso la palabra el congresista Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Bueno, yo lamento de que la bancada que ha habido sustentar esto no lo haya hecho hasta este momento. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que esta es una política de Estado en la cual estamos directamente involucrados los departamentos del sur del Perú. Desde Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, nosotros estamos directamente comprometidos en esta materia. Lo que se tiene que tratar ahí es justamente la vinculación entre Bolivia y Perú de una manera bastante entrecha en términos de la construcción de un ferrocarril para la salida de los productos desde el Brasil. La interconexión con el Brasil, interconexión con Paraguay, etcétera, etcétera. De repente muchos de nosotros ignoramos esos problemas porque nos preocupamos solamente de lo que existe en la capital y no de lo que existe en las provincias y sobre todo para desarrollar el sur del Perú. Lamento por eso decíamos y que todavía también sigue y sobre esta situación tiene que ser lamentable porque el propio Ejecutivo no se nos ha comunicado ni al Parlamento ni mucho menos a los parlamentarios de la zona, en este caso de Tacna, de manera directa qué es lo que se pretende hacer en estas conversaciones. Y tiene que quedar claro, señora Presidenta, porque nosotros sí tenemos parte y tenemos vela en este entierro y es lamentable que el Poder Ejecutivo esté tomando decisiones de repente, como ustedes bien lo dicen, muchos lo han dicho que van a tomarse fotos, van a pasear o bueno, no sé qué cosa, pero lo que tiene que quedar claramente establecido es que nosotros somos los directamente involucrados y sobre todo el Departamento de Tacna. Queremos saber cuáles son las decisiones que se van a tomar al respecto y es más, porque hay ahí la Autoridad Binacional del Lago Titicaca que de repente muchos desconocemos también y que se han tomado muchas decisiones que realmente terminan perjudicando a la zona sur del Perú y mucho más concretamente al Departamento de Tacna. Esa situación nosotros de una manera clara y definida tenemos que denunciarla aquí en el Parlamento porque nosotros no somos convidados de piedra, al contrario. En el caso contrario, en el caso concreto, señora Presidente de Tacna nosotros sí tenemos que estar en este tipo de conversaciones directamente porque nos involucran y nos comprometen. Ahí hay una situación, como también hemos escuchado aquí, de impactos ambientales negativos que de una u otra forma los estamos asumiendo nosotros como Estado peruano y como Departamento de Tacna. Nadie levanta su voz al respecto y eso es lo que a nosotros, no quiero hablar de marginación ni discriminación. Espero que esto no sea más allá de que un malentendido, pero estas situaciones bilaterales nosotros tenemos que estar de manera, como vuelvo a repetir, de manera involucrada, de manera directa, tan igual como en las propias relaciones que hay entre Perú y Chile. Yo quiero dejar sentado esta situación porque simplemente una posición que ha debido marcarse de una manera muy clara respecto a lo que significa la bancada de PPK respecto a la solicitud de esta salida presidencial, lamentablemente parece que se le está escapando de las manos. Por otro lado, tampoco hay informes respecto a cada una de las visitas que ha hecho al exterior el Presidente de la República y nosotros como Congreso de la República también tenemos, y todas las bancadas en esta situación tenemos... Sí, congresista, para que termine, porque hay un rol de oradores bastante largo sobre este tema. Gracias. Pero solo para finalizar, señora Presidenta, en este tema tenemos que ser congruentes todas las bancadas en este sentido porque se trata de políticas de Estado y sobre todo que exigirle al Presidente de la República qué es lo que está tratando en términos de relaciones internacionales, señora Presidenta. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Castro. Tiene uso la palabra congresista Manuel Danmer. Señora Presidenta, señores congresistas, la política en general tiene varios niveles y uno es la política de Estados, la relación entre Estados. y el Congreso tiene una responsabilidad particular, más aún cuando debe darle facultades al Presidente para que viaje al exterior. Y el Perú en los últimos años ha estado haciendo gabinetes binacionales, que ha resultado una buena experiencia. Y en el caso con Bolivia, el gabinete binacional es una importante y tiene proyectos estratégicos muy importantes para el Perú. Todos sabemos que entre la costa pacífico nuestra y la costa atlántica está el desafío de cómo interconectarlo. Se planteó un proyecto que era el proyecto que iba a ir el ferrocarril por la costa, ya viajó por la selva, ya viajó el Presidente de la República hasta Brasil y llegó a la convicción, cosa que era conocida técnicamente, de que era un ferrocarril sin carga de regreso y por lo tanto no es financiable y además que causaría inmensos problemas en la Amazonía. Hay otro ferrocarril interoceánico que es justamente el que Bolivia ya tiene no solamente diseñado, tiene financiado con aporte alemán, tiene todo el estudio. Yo he estado en una reunión en el gobierno regional de Moquegua cuando se presentaron hace dos años los proyectos y eso ha seguido avanzando y en las reuniones binacionales han avanzado los proyectos de interconexión donde Bolivia tiene la decisión de salir hacia el Pacífico en relación con el Perú y tiene ahí no solamente el litio que es un mineral de gran necesidad mundial y que tendría las mejores posibilidades de salir por el Pacífico a través del Perú sino también del Mutug y de otra serie de minerales que puede salir por el Pacífico. El Perú tiene la necesidad además de combinar su aporte de gas como riqueza nacional e internacional con el boliviano y Bolivia estaría dispuesta a sacar también porque tiene gas como para sacar por la costa del Pacífico. Entonces, que haga que se ponga un megapuerto importante en Hilo Hilo Matarani que tenga un ferrocarril que conecte el Perú Bolivia y Brasil eso no es un interés del conjunto de los peruanos es eso están avanzando los gabinetes binacionales lo están avanzando hay propuestas concretas que se pueden terminar de concretar por qué no apoyar que eso camine eso no es un discurso no son palabras al viento son proyectos concretos y específicos para sacar adelante inclusive la posibilidad de traer el gas boliviano nos permitiría junto con el gasoducto surandino garantizar definitivamente la petroquímica en el sur peruano vamos a oponernos a eso porque tenemos una diferencia política con el presidente de la república cuando es un tema de estado deberíamos más bien respaldarlo y esperar de que este gabinete binacional pueda concretar de manera clara y definida esos proyectos que están prácticamente a la mano además de eso señora presidenta señores congresistas todo el sur peruano surandino en especial tiene una intensa indirecta vinculación no solamente por la botiticanga que bien ha dicho el congresista Lescano sino por todo el manejo ¿para qué pueda terminar congresista Dahmer? todo el manejo de la agricultura de las posibilidades de abastecimiento de energía y también del manejo de los camélidos existe una excelentes tecnologías y aportes de intercambio que ya hacen las sociedades más allá que lo hagan los estados lo hacen las sociedades ¿por qué no hacer que eso a través de los gabinetes binacionales puedan convertirse en políticas de estado comunes entre Perú y Bolivia que ayuden al conjunto de América Latina es por esa razón que en el Frente Amplio consideramos que debe apoyarse que se haga este viaje que debe apoyarse esos proyectos binacionales y que no cometamos el error que se cometió en el Parlamento anterior donde ha habido durante años en la Comisión de Relaciones Exteriores acuerdos de Perú y Bolivia que han dormido el sueño de los justos y que no se han avanzado sino que más bien podamos tener acuerdos que permitan la integración entre los países en una perspectiva latinoamericana de la Comisión hacia el desarrollo gracias congresista Adán Martín le usa la palabra congresista Becerril gracias presidente lo que los colegas de nuestra bancada reclamamos no es tanto que el presidente no viaje lo que pasa que así como sale continuamente de viaje también pensamos presidenta de que tendría que tener un mayor protagonismo en los actos nacionales pero al final de cuentas colegas si estando acá el presidente tampoco no hay nadie al mando el país está sin rumbo el país está sin un norte que más que viaje presidente yo creo que no hay que hacernos mucho problema sin embargo quería aprovechar esta intervención para manifestarles que acabo de presentar una moción de orden del día para que se reinicie las investigaciones en torno al caso Lava Yato esto porque porque se ha pretendido que la comisión de fiscalización y contraloría investigue solamente una partecita de toda esa investigación y las cosas no son así queremos que se investiguen a todos o solamente a mis rivales políticos eso no es democrático eso es actuar en favor de aquellos quienes quieren ocultarse tras digamos de que no se investigue acá se tiene que investigar a Odebrecht Camargo Correa OAS Andrade Gutiérrez Queos Galvão y otras ¿desde cuándo? desde el inicio de sus actividades hasta la fecha acá lo que ocurrió es que esta comisión en la anterior legislatura no culminó las investigaciones justamente porque era muy grande la investigación y amerita una comisión multipartidaria donde todas las bancadas puedan tener la oportunidad de investigar los hechos suscitados más aún ahora que en Brasil se sabe que hay detenidos acaban de pasar 50 implicados para que hagan la declaración protegida declaración eficaz así que presidenta una vez más nos ratificamos esta bancada va a luchar como siempre lo viene haciendo con todo contra la corrupción pero la corrupción de todos no solamente de mis enemigos y acá presidenta aquellos medios de comunicación o aquellos colegas que sacaron titulares como hay un diario que no es diario es un pasquín pues finalmente que tergiversó las declaraciones diciendo que no queremos investigar tiempo adicional al señor Castaneda acá el hecho es que no voy a permitir ni me voy a prestar a que quieran poner todas las investigaciones de la Vallato en la comisión de fiscalización ¿saben por qué? porque quieren que ahí se diluya todas las investigaciones por lo tanto hay tanto que investigar no investigo a nadie acá está la moción y para que el Congreso decida en el plazo oportuno quienes forman parte de esta investigación una investigación sin sesgos y sin favoritivos políticos gracias presidenta gracias congresista becerril tiene uso la palabra congresista pasa gracias señora presidenta espero que no se nos corte la palabra cuando no tocamos el tema porque acaba el colega becerril ha hablado de todo menos del viaje del presidente de la república señora presidenta y colegas parlamentarios aquellos colegas del frente que se rasgan las vertiduras al decir que nosotros somos aliados de un gobierno tenemos que decirles que nosotros somos de una bancada decente de una bancada que no somos envueltos en sangre ni heredamos genes de corrupción ni de vender al país nosotros tenemos la consecuencia y al principio de defender nuestra independencia política de clase como frente señora presidenta y colegas parlamentarios nosotros no tenemos ni somos consorciados de nadie por eso tenemos la autoridad moral suficiente señora presidenta para sentar nuestra posición muy fácil para nosotros hubiese sido esta mañana retirarnos ante la vergonzosa actitud de una bancada que dice representar a un pueblo noble y generoso que es el país y ha entregado y ha entregado el BCR en manos de corruptos corruptos y en ese sentido tenemos que decir que cara que vergüenza tenemos que decir con altura ustedes que autoridad moral nosotros si tenemos la autoridad y en este caso defendemos el viaje del señor presidente de la república porque creemos que el ejecutivo es el encargado de fijar la política exterior y en ese sentido hay graves problemas en la parte del sur del país graves y serios como por ejemplo el transporte donde los bolivianos entran en el país y hacen lo que quieren y eso se le ha encargado y se le ha emplazado aquí hay muchos que estaban en la comisión de transportes se le ha emplazado al ministro para que arregle y la solución de los problemas con Bolivia y tenemos creo el deber moral de que como representante de nuestro país debe defender a todos los sectores si ustedes no están de acuerdo señor señora presidenta por su intermedio a los colegas del frente que voten en contra para que jugamos a la hipocresía política yo estoy de acuerdo pero debemos de hacer tenemos que ser francos sinceros como esta mañana nosotros hemos votado en contra no hemos tomado actitudes laberintosas como lo han hecho ustedes en alguna oportunidad de abandonar el salón nosotros consideramos que hemos votado en contra porque tenemos la dignidad de sustentar nuestra posición que no estábamos de acuerdo con la designación de esos personajes corruptos y si no quien recuerda señor quien no recuerda lo de lo de Klimper quien no recuerda señor donde era Rafael Rey no recuerdan ustedes mismos colegas que estaban en el anterior periodo para terminar congresista pasa aparecieron 9 millones de soles para contratar y no apareció más y ahora van a manejar la política monetaria del país donde estamos porque no reflexionamos y decimos todavía somos un nuevo parlamento no somos un nuevo parlamento sigue con esta bancada mayoritaria el parlamento de repente más corrupto que va a haber porque las formalidades que van llevando las votaciones solamente les queda decir al voto al voto de repente la incapacidad de sustentar alguna proyección que ustedes tengan y nosotros así lo haremos gracias señor no incluya señor parlamentario no generalice nada más gracias congresista Araos muchas gracias señora presidenta agradezco la voluntad de muchos congresistas de apoyar de este viaje creo que hay que resaltar ante todo que este viaje que es de un solo día en realidad un día completo dedicado a una relación muy importante con un país fronterizo hermano no solamente se refiere a una visita no es una visita turística ni nada por el estilo se está trabajando por el sur del Perú este viaje representa realmente preocuparnos por la real integración transfronteriza y porque en ese espacio del sur del Perú puede haber ganancias ganancias reales en temas ambientales en lo concreto que ha sido referido en varios momentos el tema del lago Titicaca que está contaminado tiene que tratarse de manera binacional es un tema sensible que todas las comunidades tienen que ser mirarlo con mucho cuidado y ahí estamos trabajando en ese espacio se está trabajando también en el tema no el aludido señora he trabajado he hablado de todas las personas que están hablando acá lo ha hablado también en congresista sobre el tema de interrupción señora me pide una interrupción la congresista si congresista Araos le da la interrupción congresista Aramayo le agradezco la interrupción que me otorga la congresista Araos si es un viaje de un solo día como dice la congresista vicepresidenta de la república que pase por Puno y que cumple el presidente de la república con las 10 plantas de tratamiento que le ofreció en campaña que le ofreció al pueblo de Puno es 4 de noviembre presidenta con el permiso de la bancada yo voy a abstenerme de autorizar este viaje porque la palabra se honra presidenta no se utiliza ni se le miente al pueblo del sur del país muchas gracias congresista Araos puede continuar muchísimas gracias no se le miente al pueblo estamos cumpliendo con nuestras promesas estamos presupuestando los trabajos para poder hacer estos proyectos pero los proyectos no se entregan en 90 días cuando no están hechos todavía pero si hay un trabajo serio que se tiene que tratar en estos temas es un tema fundamental tener esta relación la integración fronteriza implica también unir los pueblos estamos haciendo una carretera que une a los pueblos de Bolivia con nuestros pueblos esa carretera pasa por ejemplo y la hemos estado visitando recientemente en Tacna conociendo la posibilidad de tener esta integración transfronteriza en el sur lo mismo cuando se habla del tren hemos estado recientemente con una visita que hizo el ministro de transportes y primer vicepresidente para tratar la integración física en la región con la región de Moquegua también son temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país y nosotros tenemos que tratarlos con delicadeza conversando con los ministros y con un liderazgo de presidente a presidente por eso la importancia de ese viaje no perdamos el tiempo aprobemos esta moción porque creo que es importante ya definir son nuestras relaciones fronterizas fundamentales y en este pleno creo que está la vocación de apoyar a un país integrado a nuestros países vecinos muchísimas gracias señora presidenta gracias congresista araos tiene el uso de la palabra congresista yuyes congresista yuyes presidenta me pide el congresista becerril dos interrupciones por favor los dos minutos de interrupción congresista becerril gracias presidenta gracias colega juan yuyes acaba de hacer uso de la palabra un colega congresista cuyo eslogan en su vitrina dice sin luchas no hay victorias hacerle entender que ese es un eslogan despasado y que las victorias se obtienen con la votación popular en las urnas en forma democrática que las victorias no vienen con las luchas del campo a la ciudad o la guerra de guerrillas según la ideología que profesan y que al país lo hundieron en un terrible drama de sangre y horror que va a entender lo que es democracia aquellos que todavía siguen pregonando que en esa Venezuela tan sufrida hay democracia no tienen autoridad moral para hablar democracia como va a cambiar el congreso con congresistas que tienen la mente anquilosada en la oscura noche de la ignorancia presidenta gracias congresista yuyes puede continuar con la palabra presidenta a través de de usted para expresarle cordial saludo a todos los congresistas el día 29 de septiembre aprobamos un viaje al presidente de la república para el día 7 de octubre en Macas Ecuador nosotros tenemos que vivir de resultados y escucho a muchos congresistas fervientemente que dicen de Puno y Tumbes no es el Perú acaso no saben que nos están matando con la contaminación del río Tumbes y que en este viaje que ha ido el presidente de la república con su gabinete lo único que han hecho es haber perdido una posición diplomática al haber perdido que el ministerio de energía y minas de Perú pueda seguir monitoreando los relaves y contaminación que tiene el río Tumbes esa es una gran labor que ha tenido el presidente de la república y sus ministros que han ido a Macas Ecuador y que luego a través de los dos ministerios del ambiente se han puesto de acuerdo para solamente zonificar las zonas críticas y no resolver el tema de la remediación yo pregunto nuevamente si solamente Puno es el Perú y Tumbes señores aquí ustedes se rasgaron algunos y dijeron si que vaya el presidente de la república y resuelva el tema de Tumbes cuántos años tenemos que vienen matándonos a los tumbesinos por la contaminación de los relaves del río Tumbes y esto no es la primera vez que se diga aquí en el congreso por eso es que mi voto no va a ser a favor del presidente de la república porque sencillamente nosotros tenemos que vivir de los resultados cuando se van a hacer este tipo de gestión o encuentros binacionales por eso señores congresistas quiero comprometerlos así como dijeron que era la ejecución del proyecto especial binacional Puyango Tumbes que ustedes también aquí puedan resolver el tema primero de Tumbes cuando han ido el 7 de octubre y no estar pensando en viajes consecutivos que no tienen ningún resultado finalmente no estoy en contra de los hermanos de Puno pero primero resuelvan lo que hemos aprobado antes de que hay un viaje y que nos siguen matando y que no se ha resuelto y que hoy como tumbesino y peruano pongo mi post de protesta aquí en el congreso muchas gracias gracias congresista yuyes tiene el uso de la palabra congresista vieira gracias presidenta este viaje del presidente es importante y es importante porque hay varios temas pendientes con Bolivia principalmente el tema de la zona franca una zona que se le dio hace 25 años y para los que no han ido yo he estado últimamente ahí se han llevado hasta las firmas de las placas no existe absolutamente nada de inversión y ha sido no por un tema de algún problema interno peruano sino ha sido simplemente porque a Bolivia no le ha dado la gana de hacerlo y porque ellos siempre han estado especulando con el tema de la Haya y poder recuperar su soberanía marítima a través del territorio de lo que fue antes peruano para mi Bolivia no se ha portado muy bien en la historia del Perú si no recordemos en la guerra del pacífico cuando el Perú ya estaba derrotado estaba negociando con Chile si se quedaba con Arica o con Tacna y sin ir tan lejos en el tema de la Haya cuando el Perú presenta la demanda en pleno proceso lo primero que hace su presidente es decir que el Perú le había clavado una puñalada y eso está en Google nadie lo miente y en pleno proceso Bolivia presenta su demanda o sea como molest prácticamente como diciéndole al tribunal internacional resérvenme un espacio para mi y no al Perú por eso que el Perú con el tema de la Haya aunque muchos crean que ganamos no ganamos señores el Perú solamente recuperó un espacio entonces es importante que el presidente vaya y que también vea ese tema porque Bolivia hasta ahora no se ha manifestado en su demanda que quiere salir por lo que fue antes su territorio marítimo que fue por Antofagasta se ha quedado mudo de repente esperando salir por lo que fue peruano y eso no sería bueno es importante el tema de la franca que le la zona franca que le dimos a Bolivia ¿por qué? porque está a pocos minutos a menos de 10 minutos del puerto de Hilo un puerto de Hilo que la verdad que da pena da lástima los congresistas de Moquegua me pueden dar la razón aquí lo que se tiene que hacer es potenciar el puerto de Hilo porque tú no le vas a poner un puerto de competencia a menos de 7 minutos como está la zona franca entonces yo creo que ese tema se tiene que ver se tiene que ver el tema de las carreteras pero no las carreteras para beneficiar a los camiones bolivianos que entran durante años como Pedro en su casa trayendo toda su mercadería desplazándose por toda la zona sur del país y muchas veces con productos de contrabando mientras que los camiones peruanos son retenidos en la frontera ni siquiera les permiten entrar a llevar sus productos ese tipo de cosas yo estoy segurísimo que el presidente Kuchinsky lo va a tratar gracias congresista Vieira finalmente congresista Lucio Ávila gracias presidenta le ha pedido la interrupción la congresista letona congresista Lucio Ávila los dos minutos para ella los dos minutos congresista letona presidenta presidenta así como el congresista Justiniano Apasa se ha referido a nuestra bancada creo que es necesario dejar en claro un principio de carácter constitucional que incluso la bancada del frente amplio tiene la obligación de respetar y es el principio de presunción de inocencia él no puede pretender por su intermedio presidenta acusar al señor José Klimper cuando él está afrontando una investigación preliminar es lo mismo que yo les diga que son todos corruptos porque una de sus lideresas afronta un hecho de corrupción por las agendas o que les diga que son terroristas porque uno de sus miembros afrontó un proceso por terrorismo eso no se lo vamos a permitir a nosotros estoy hablando estoy hablando estoy hablando yo no le voy a permitir que él me llame corrupta porque yo no afronto ninguna investigación penal por llevar en las agendas a la corrupta de la señora Nadine Aguirre la señora Nadine Heredia ustedes que creen que nosotros no sabemos contestar bien equivocados están ubíquense todos tienen que respetar el principio de presunción de inocencia y el señor Klipper a diferencia de la señora Verónica no él va a las investigaciones y también para la bancada de gobierno que aplaudió las palabras infelices que hoy día se han pronunciado en este pleno también aplaudan aplaudan cuando les damos el apoyo que le está otorgando a este gobierno la posibilidad de hacer algo por el país aplaudan cuando nosotros le otorgamos gobernabilidad aplaudan cuando el Congreso trabaja de la mano con el Ejecutivo ahí es donde tienen que aplaudir nosotros no nos estamos refiriendo a las investigaciones penales que tienen muchos de los miembros de la bancada y que hoy afrontan el señor Klipper afronta las investigaciones y usted señor Bruce si usted está haciendo y fomentando el desorden voy a obligarme a interrumpir y se está viendo el viaje del presidente quienes empezaron con los insultos lamentablemente y con epítetos han sido que hasta yo tuve que intervenir yo lo que le estoy diciendo es de que aquí se está discutiendo el viaje del presidente si ustedes quieren que interrumpa la sesión hasta que se tranquilicen las cosas no señor yo lo que quiero decirles se hubieran portado igual cuando habló del congresista pasa lamentablemente si provocan yo lo que les invoco desde la presidencia es que nos centremos en el debate en este momento se está viendo perdonen ya interrumpimos reglamento señor relator real reglamento señor relator real reglamento reglamento del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención en las decisiones del presidente en materia de orden este lo reconviene si el congresista persiste en su actitud el presidente ordena su salida de la sala si no obedece el presidente suspende la sesión por 15 minutos reabierta esa el presidente reitera su pedido si el congresista se allana el presidente da por concluido el incidente de lo contrario la mesa directiva propone al pleno según la gravedad de la falta la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento inciso C exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión en materia de debate ni vuelvan a tratar sobre un debate que hayan concluido puede suspender el uso de la palabra al congresista que persiste en su actitud luego de llamarle dos veces la atención señores congresistas de acuerdo al reglamento invoco la calma y que vayamos al tema principal llamo a todos los parlamentarios a todos sin excepción vamos a ir al tema principal para proceder a votar de lo contrario voy a suspender el debate está en uso de la palabra el congresista Lucio Ávila gracias presidenta ofender insultar es muy fácil nosotros no vamos a recurrir a ese argumento debo recordarle a los amigos de del gobierno que Puno tiene 850 mil electores 850 mil electores y de esos 850 mil electores el casi el 65% votó por Pedro Pablo Kuczynski y él le debe su elección como presidente a mi pueblo a la región Puno y el día 4 de noviembre justamente el día que va a estar en Bolivia es aniversario de Puno ciudad nosotros hemos sido testigos como en el año 2015 el presidente Ollanta Humala en la isla Esteves en la que hace referencia en la carta que nos envía al congreso hizo una serie de compromisos controlar el medio ambiente el gas etcétera etcétera pero vemos que los funcionarios que van a viajar con el presidente posiblemente sean los mismos por ejemplo el ministerio de educación es el mismo la misma persona con toda la gente del gobierno de Ollanta Humala yo digo ¿qué les interesa el problema de nuestra región? nada no les interesa absolutamente nada los viajes del presidente son buenos pero son buenos cuando trae resultados no viajes de turismo y necesitamos que primero visite mi tierra que vaya por Puno ese pueblo que le dio y que lo hizo presidente necesitamos que empiece a resolver se habló hace poco del ALT la autoridad autónoma del lago Titicaca es una entidad muerta de hace 30 años que no sirve para nada una entidad binacional ¿qué propuestas nos traen para eso? ¿qué propuestas nos traen para el proyecto especial lago Titicaca? una entidad que solamente ha servido para financiar la campaña en contra de Fuerza Popular ¿qué propuestas nos traen de ese compromiso? cuando Ollanta Humala estuvo en la isla y este vez dijo aquí tienen 6 mil millones para resolver los problemas de Puno ¿y qué dio? nada se habló bastante de las 10 plantas de tratamiento para poder combatir la contaminación del lago Titicaca hasta la fecha tenemos tampoco nada quisiéramos que vayan con propuestas específicas y de igual manera exigirle a los hermanos de Bolivia que ellos también controlen la contaminación del lago Titicaca porque ellos contaminan la otra mitad del lago Titicaca quisiéramos que los técnicos que vayan no vayan a pasear con propuestas concretas y eso no nos lo están haciendo ha viajado varias veces y nunca nos ha dicho que es lo que ha conseguido es bueno que viaje pero el viaje es bueno en un país pobre cuando se traen resultados y cuando no se traen resultados pues simplemente es un viaje de cortesía de protocolo que no sirve cuando nosotros estamos en crisis hay un conjunto de problemas que estamos enfrentando en este momento en el país de corrupción que está enquistado en la misma casa de gobierno yo creo que ha llegado el momento en que también empiece a mirar y empiece a ordenar la casa nosotros congresista Lucio para que pueda terminar le decimos entonces que nosotros estaríamos de acuerdo si nos trajeran la propuesta una propuesta efectiva ya que va a ser un encuentro binacional de ministros de gobierno nos digan estos puntos los vamos a tratar en agenda no en forma general como lo hacen para poder justificar gracias presidenta muchas gracias se va a pasar lista ha terminado el rol de oradores más de 20 congresistas han intervenido en este tema marcar asistencia por favor bien se marca asistencia en estos momentos entonces el gol de 56 como ustedes pueden observar en estos momentos se va a votar para ver si es que le da el permiso al presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski para que pueda salir del territorio nacional el 4 de noviembre con el objeto de viajar a Sucre al estado plurinacional de Bolivia donde se va a llevar a cabo el encuentro presidencial y segundo gabinete binacional de ministros de Perú de Perú y Bolivia según un proyecto de ley 466 2016 P del ejecutivo del consejo de ministros pues se solicita votar para que pueda ausentarse del país por un día el presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski ya que según consideran las relaciones peruano-bolivianas atraviesan por un excelente nivel hecho que se refleja según el ejecutivo en los logros que ambos países vienen alcanzando en los diversos ámbitos de la relación bilateral estos encuentros presidenciales y gabinetes binacionales de los ministros contribuyen a dar un significativo impulso a las relaciones con Bolivia permitiendo el desarrollo de una agenda amplia y profunda armonizando las políticas sectoriales para el beneficio de los pueblos de ambos países en especial de las poblaciones de la zona de frontera esta votación para ver si se le concede el permiso al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que pueda ausentarse del país viajar a Bolivia es para el encuentro presidencial y primer gabinete binacional de ministros de Perú y ese país y hay que recordar también que en junio del año 2015 se llevó a cabo como yo mencionaba este primer gabinete binacional de ministros de Perú y Bolivia y en dicha ocasión se acordaron compromisos en áreas como medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos seguridad y defensa desarrollo económico entre otros nombres están debidamente marcados se cierra la asistencia han registrado su asistencia 104 congresistas vamos a ir al voto al voto en votación entonces para ver si se le concede el permiso al presidente Pedro Pablo Kuczynski para ausentarse del país para que pueda asistir al estado plurinacional de Bolivia a Sucre donde se va a llevar a cabo el encuentro presidencial y segundo gabinete binacional de ministros de Perú y Bolivia en estos momentos está en votación con los congresistas presentes en esta sesión del pleno vamos finalmente a ver cuál es el resultado previamente previamente a esta votación se dio un debate de las diferentes bancadas intercambiando ideas en torno al viaje del presidente a esta solicitud y la necesidad para poder pues estrechar los lazos con Bolivia hemos tenido diferentes posiciones hemos tenido las posiciones de todas las bancadas del congreso respecto al tema y en lo que se debería de afianzar y trabajar en estas relaciones binacionales así como también en los temas que competen como son economía en el tema de fronteras entre otros sobre todo en temas de recursos hídricos transfronterizos medio ambiente seguridad y defensa políticas sociales fortalecimiento institucional así como también infraestructura para la integración y desarrollo en votación entonces para ver si es que por resolución legislativa 466 se autoriza al señor presidente de la república a salir del territorio nacional el 4 de noviembre del 2016 con el objeto de viajar a la ciudad de Sucre estado plurinacional se cierra la votación como lo indica la presidenta del congreso a favor 60 en contra 5 abstención 35 han votado a favor 60 señores congresistas en contra 5 abstenciones 35 ha sido aprobado el proyecto de resolución más Galarreta Ámbar Palomino Ámbar Figueroa Ámbar han votado a favor 60 congresistas en contra 5 abstenciones 38 ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 466 de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del congreso el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación siguiente tema señor redactor proyecto eh señor redactor congresistas congresistas Gracias.